Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por ti Por ti, mi orgullo se armó en una botella Mi cielo quiere más de las estrellas Haberte conocido, así no era peor de mis tragedias Me llamo a mi ser borracha de amor De dar en par me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los poderes y el dinero Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón Borracha de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta, eso es lo que a ti te odiosa Y yo que solo tengo, te juro este loco corazón Dice que me borra Eso, el puro sentimiento Y arriba las mujeres Saludos a mi gente allá de Durango también A la receta en Chihuahua que nos visita a Mundo Fox Para hacer posible esta fiesta pronto Y ahora sí que se escuche Que se escuche hasta México, ¿ok? Me voy a ir a cantar Por ti, mi orgullo se ahogo en una botella Mi cielo tiene paz Sin sentido, besando tu fantasma en un rincón Borracha de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que te siente eso es lo que a ti te odiosa Y yo que solo tengo, te juro este loco corazón Que me borracha de amor Muchísimas gracias, muchas gracias